Chavos, chavos, muchas gracias por visitarnos en PolluxWeb, darle click y reírse un poco porque estamos nuevamente con el gran Carlos Espejé. ¿Cómo estás, Eder? Qué gusto tenerte nuevamente acá. Bienvenido. Hombre, muchas gracias a ti por el tiempo que nos brindas cada rato. Felices de que te vamos a volver a escuchar en un proyecto una vez más, ¿no? Viene una película animada donde ya te habíamos tenido la oportunidad de disfrutar y otra vez vas a estar en ella. Gracias, qué buena onda. Sí, la verdad es que esta es la tercera saga de una película de huevos. Yo interpreto al personaje de Willy, el huevito vigía, pero la diferencia de estas tres películas, la última, que para mí es mi favorita, esta es la mejor de las tres películas, es la más divertida, es la más entretenida. Es en la que se usó la tecnología de última, digamos que es 3D, toda la película, tú te pones tus lentes y vives la aventura padrísima. Ya ves a los huevitos que ya tienen como profundidad, como volumen. Tiene un reparto padrísimo, está en el reparto Sergio Sendel, está Maite Perroni también, claro, está Facundo, Omar Chaparro, Ninel Conde, Angélica Vale, Bruno Vichir, en fin, está los hermanos Rivapalacio que hacen personajes. Creo que esta es la mejor de las tres películas, está muy divertida, es una película para niños propiamente, para adolescentes y la gente grande que ya las ha visto las otras, que conoce los huevos poetas, también se la pasa muy bien, se divierte mucho con esta película. Yo soy fan de los huevos poetas, tengo que admitirlo, ¿a poco no? Sí, somos una generación que nació con esos huevos y esto, bueno, pues lo que ha tenido a bien es que subir, digamos, de un formato de internet, que era una idea muy ingeniosa, lo de los huevos poetas, que les fue también en una página. Llevarlo a un largometraje ha sido algo que parece muy sencillo, pero que en la práctica no lo es, realmente poder hacer de un concepto una película de dos horas es algo muy complicado y déjalo complicado hacerla, que funcione, que le vaya bien, que la gente le guste, que tenga éxito. Y bueno, las tres películas se han arrasado en taquilla, ojalá que esta también la gente la disfrute tanto como las otras dos. Seguramente, viene con una buena cantidad de copias, lo estábamos platicando, y aparte, orgullosamente mexicana, porque hasta les dio a ustedes la oportunidad de hacer primero las voces, de hacerlas primero, y luego ya hacer la animación como se hace en Estados Unidos. Exactamente como se hace, esto no es un doblaje propiamente, esto es venirle a dar voz a uno de los personajes, las películas en Estados Unidos de animación, igual primero haces la voz, primero sabes qué actor la va a ser, por eso tienes chance de que el burro de Shrek se parezca al actor, ¿no? O en fin, le dan esa personalidad. Acá fue así, fue exactamente igual, como película mexicana que es primero pusimos las voces, hicimos pues las sonomatopeyas, las reacciones, y luego hicieron el dibujo. Así que es un proceso muy largo, pero es una película, como dices, 100% mexicana, hecha por puros mexicanos, con dinero mexicano, y que compite a nivel de, ya sabes, de Pixar, Disney, de cualquier otra película. Son dos mil copias las que se van a hacer, entonces se le tiene mucha fe en que la gente va a ir a verla, ¿no? Le va a ir súper bien, y en otros temas, por supuesto, hablando de orgullosamente mexicano, pues nos vas, bueno, antes, 21 de agosto es el estreno, ¿no? Sí, sí, 21 de agosto, sí. Están muy pendientes. Y precisamente, bueno, salir, salir, Carlos Espejel regresará, porque has estado en Estados Unidos haciendo otros proyectos, y ahora tienes esta oportunidad, ¿no es cierto? Sí, 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 es una nueva oportunidad que tengo en mi vida, tanto personal como artística, de irme a trabajar al extranjero, que siempre, la verdad, lo disfruto mucho, es muy bonito migrar, ¿no? A hacer otras cosas, sobre todo por lo bien que nos trata, ¿no? Irte a Miami, pues no es una mala noticia, al contrario, a una ciudad, pues tan divertida, tan limpia, tan entretenida, tan fresca, ¿verdad? No vives prácticamente un verano ahí. Entonces, nos vamos a Miami a hacer una novela, con un reparto muy padre, está Laura Flores, va a ser Dana Paola la protagonista, Eugenio Sinclair va a ser el otro protagonista, Maite Enville, Quintanilla, hay un reparto interesante. Puro desconocido, ¿no? Puro desconocido, ¿no? Y la historia está divertida, entonces me voy con toda mi familia, lo que lo hace todavía más divertido, ¿no? Claro, ¿se puede decir algo de lo que será la novela como tal o todavía lo dejamos en suspenso para más adelante? No, 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 ningún suspenso, es una novela como todas las novelas, hay un bueno, una mala, más con las novelas, un melodrama, este me parece que es la historia de dos hermanos que son gemelos y se separan desde que son chiquitos, una historia que ya hemos visto en otras ocasiones. ¿Tú a quién vas a interpretar o qué personaje? A uno de los hermanos, no, no te creas, al gemelo que no se parece. A la protagonista, va a ser de Ana Paola. Hago el chofer de uno de los hermanos, ¿no? Eso es básicamente lo que sé, pero ahora que ya empiece el lunes ya te diré más claramente de qué se trata, todavía no he tenido chance de meterme a fondo a ver exactamente cómo está la historia, ¿no? Y aparte con una empresa que tú ya conoces, ¿no? Estuvieron participando en algunas dos. No, 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 esto me voy con Telemundo, Telemundo es una empresa internacional que es de NBC, que a su vez es de Broadcast, es una empresa pues muy grande y que está tratando de competir en el mercado hispano en los Estados Unidos. Hay cosas que tú puedes ver acá en México a través de tu sistema de cable por Telemundo. Otras cosas las compra Televisa y las pone en el Canal 9. Entonces, se puede ver por esos sistemas, ¿no? Pero no, es la primera vez que tengo la fortuna de trabajar con Telemundo en este proyecto. Muy bien. Oye, y pues no muy alejados, pues nuevas generaciones empiezan y tú has podido, gracias a esta institución que has montado desde hace algunos ayeres, pues darles esa patadita de alguna manera, ¿no? ¿Cómo va este proyecto de la escuela? Muy bien, bendito sea Dios, muy bien. Llevamos 15 años desde que empezó nuestro primer curso de verano, fue en el 2000. Y no se gradúan eso. Fíjate que el curso de verano lo que hace es acercar al niño por primera vez a una experiencia artística, ¿no? O sea, cantar, bailar, actuar, montar. Y ahí muchos de los niños descubren, si tienen ganas, si quieren seguir, ¿no? Porque hay veces que está la inquietud, pero ya cuando les das un libreto, un vestuario, una dirección, un montaje escénico, pues ya el niño encuentra otras cosas. Y ha sido muy valioso porque, como dices, hemos empujado a hacer generaciones de nuevos actores que ya están haciendo cosas con Ocesa, en el Rey León, que están haciendo cosas, perdón. No es cualquier cosa, es Broadway. No, 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 pues como no está con Ocesa, ni yo he trabajado con Ocesa. El alumno supera, ¿no? Sí, qué padre, imagínate que nuestros niños estén trabajando ya en obras de teatro profesional a ese nivel. Otros estuvieron en la SECU siendo los protagonistas, otros niños están haciendo comerciales, cine, en fin. Y chavos, los jóvenes que tienen quizá menos oportunidades, están haciendo teatro o están levantando sus propios proyectos. Algunos haciendo televisión, otros en producción, ¿no? Entonces, como que encuentran en el mundo del entretenimiento un lugar donde puedan desarrollarse. Venga, oye, y para todos ellos que están como ávidos de querer aprender y meterse a este medio, pues ¿cuáles son los medios de contacto de la escuela? Gracias, te doy mis medios. Mira, métanse a la página de Face, que es .xpresión, o sea, expresiónartística.com. Métanse al Twitter, que es expresiónarte, expresiónartística, es nuestra página, o sea, www.expresiónartística.com. Y el teléfono es 5556-5643. Entonces, ya sea que en cualquiera de esos medios la puedan encontrar, meterse si ves que tu niño tiene ganas o inquietud o habilidades, aptitudes, pues mételo. No es solamente un cáliz, es una, ¿no? De aquí ni se va a ser artista, ni va a ser actor, ni va a salir a la fama, nada. Es una manera de entretener al niño durante un mes, meterlo en un curso que le puede servir mucho, y que además le puedes ver y descubrir si él tiene ganas, si él quiere hacerlo, si él quiere dedicarse a esto, quiere invertir más de su tiempo, más de su vida, o simplemente pasar la experiencia grata, agradable, porque buscamos en la escuela, en expresión, buscamos que la experiencia no sea una experiencia fea, ni del teatro que hay que sufrir, no, que sea una experiencia divertida, lúdica, que se la pase bien, pero con la disciplina que tiene el teatro, que es muy puntual, ¿no? Claro, para que después, por qué no, como dices, vayan desarrollándola de otra manera, ¿no? Claro, no, y así les gusta. Hay cursos ya más intensos, digamos, ya más grandes, más largos, con proyectos un poco más ambiciosos, ya hay otros proyectos para otro tipo de niños que quieran dedicarse o meterse de lleno, o para jóvenes que ya busquen hacer una carrera, ¿no? De lujo, mi estimado. Oye, pues, qué bueno, me da mucho gusto que Carlos esté muy vivito en todo lo que representa en el medio, en la comedia, que pues es como donde muchos te hemos conocido, también en otros proyectos, así que felicidades, enhorabuena, y que siga habiendo más de desarrollo para Carlos. Muchas gracias, te agradezco muchísimo, y pues qué bueno que estás aquí tan presente. Ojalá vayan a ver la película, el 21 de agosto se estrena, que se metan al curso, y nos estamos viendo allá en Miami, para quien vaya para allá, pues allá nos estaremos viendo. Y como dices, ya luego a ver si la traen también. Seguramente, seguramente es un proyecto que traerán para acá, así para que lo vean. Y rapidísimo, finalmente, tus medios de contactos propios, los de Carlos. Carlos, arroba, carlos espejel, arroba, chiquibuda, y el face, carlos espejel, artista, allá aparece. Para que estén muy pendientes de estos y muchos otros. Pues, Carlos, nuevamente, al contrario. Muchas gracias por venir. Al contrario, gracias por tu tiempo. Y ustedes, chavos, chavos, no se lo pierdan. Seguimos navegando aquí, en Pollux Web.